Amigos, mientras cargo el BIDESIL en un cargador lento, porque quiero hacer una prueba también de carga aquí, os quería contar una cosa. Me habéis enviado a algunos un artículo que se ha publicado ya en prensa hablando sobre la posible factoría de BYD en España, pues en Asturias y demás. No se sabe nada todavía, y eso es lo que os puedo decir oficialmente. No se sabe nada todavía. Pero sí que os puedo decir una cosa muy relevante, y es que la confirmación oficial de cuándo va a anunciarse, dónde va la factoría de BYD en Europa va a ser durante el mes de diciembre. O sea, que no llegaremos, según tengo entendido, y según me han contado a mí directamente, hasta el 1 de enero, sin saber dónde va a ir la factoría de BYD en Europa. ¿Puede que todavía sea España? Sí. ¿Puede que todavía sea Asturias? Sí. Puede ser que sea en otros sitios también. Pero que sepáis que todavía hay posibilidades de que España sea, y que no tardaremos más de 20 días aproximadamente en saber dónde va. Pero, sea como sea, es una buena noticia, porque puede ser el primer anuncio oficial, luego va a venir MG o SAIC, habrá que ver si en España o dónde. Gridwall Motors también quiere venir al viejo continente, Neta también quiere venir al viejo continente, y tres o cuatro fabricantes, como Cherry también, que están buscando localizaciones. Así que la buena noticia es que sí, este mes de diciembre sabremos lo de BYD, si es España o es Europa del Este, por lo que tengo entendido, la rivalidad está en eso, entre España y Europa del Este. Y para el año que viene tendremos anuncios ya, pues esperemos pronto, de la gente de SAIC MG y de otras tantas marcas que van a llegar con factorías al viejo continente. ¿Por qué? Porque no quieren pagar más aranceles, porque saben que aquí pueden tener ayudas, que pueden montar equipos de desarrollo muy importantes, y todo eso suma y mucho. Así que lo he hecho amigos, gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo, este vídeo cortito, porque me habéis enviado algunos esta noticia, yo lo quería contar de primera mano, sí, en diciembre sabremos dónde va la primera factoría o la peagia factoría de BYD en Europa, yo lo contaré aquí. Chao, chao.